¡Suscríbete al canal! ¡La he liado! A ver, venga, dispara. ¿Por qué dispara? Vale. Quieto. Vale. Quieto. Y quieto. ¡Ah, que me da! Vale. Aquí había algo, lo que no requiera. ¡Venga, ya! A ver... Vale. Aquí y aquí. Vale, esto va a tener que ser así. Para llegar. Vale. Genial. Por aquí. Cuidado. Vale. Quieto. Vale. Vale. Vale, bien. Y aquí. Y aquí. Genial. Y... Venga, a ver. Entramos. Ahora... Uh, agua. ¡Ah! Me ha dado. Vale. 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 Le he dado. Le he dado. Le he dado. No, le he dado. ¡Ah! He perdido la flor de disparo. Ffff. Bueno. Está hecho, pero he perdido la flor de disparo. Maldita sea. No pasa nada. No pasa nada. El hielo, tío. Ahora vamos a por el hielo. Ffff. La que voy a liar en este mundo. La que voy a liar en este mundo con el hielo ahora. Madre mía. Es que lo estoy viendo. Es que estoy viendo la que voy a liar. Vale. Bueno. Pues venga. Ahí está. Venga el de Morton. Vamos. A ver. Esto. ¿Avanza o no avanza? ¿Qué pasa aquí? Le he dado a todos los botones y esto no avanza. Ahora. Vale. Castillo hecho. Uh. Tiene salida secreta. Me imagino que a los tubos es eso de ahí arriba. Vale. Vamos a coger cosas. Vale. 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 ¿Por qué? Uy. Esto está lejos ya. Ya está lejito. Se libra por las cosas. Supuestamente tiene que haber en este mundo. Porque en todos los mundos nos están sacando uno de estos para poder hacer las cosas. Vale. Este por aquí. Me voy a llevar un disparo. Me voy a llevar un volador. Y... Me voy a llevar un Yoshi por si acaso. Por si acaso nos llevamos un Yoshi también. Bum. Vale. A ver. Aquí. Aquí. Y... Este tío ¿por qué me persigue tanto? ¿Por qué me persigues tanto? Quédate por ahí. Maldita sea. No me persigas. A ver. Vale. Eh... Hacemos un guardado manual desde aquí. Y... Vamos a entrar. A ver. ¿Qué hay? Vamos a empezar con el hielo. Guay. Vale. No hay nada aquí. Vale. Eso es una... Eh. A ver. Un Yoshi ya nada más salir. ¡Hostia! Hay bichos de estos aquí. Cuidado. Vale. Vale. Eh. Quieto. Una planta. Quieto. Y... Ahí. Por aquí. Por aquí. Por aquí. Y... Y... Mi Yoshi. A ver. Con calma. Hay que comerse a estos bichos de aquí. Vale. Yo si me hubiera venido mejor este porque es el volador. Y el que yo ya no vuela. Estoy aquí abajo. Quieto. ¡Toma ya! Jajaja. Vale. 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 Para mí. Hostia. Vale. Vale. Cuidado. Me ha disparado. Vale. Quieto. Yo... A ver. ¿Qué narices hay aquí? Cuidado. Espera. Uff. Esto es para alguna cosa. A ver. Tiene que ser para la salida. A ver. Por aquí. Por aquí. Por aquí. Por aquí. Por aquí. Por aqui. Por aquí. Por aquí. Por aquí. Por aquí. Por aquí. ¡Quieto, quieto y quieto! ¡Oh, una estrella! ¡Ajá! ¡Dos estrellas, tíos! ¡Tararara, tarararara! ¡Con la estrella voy para acá! ¡Que hay aquí! ¡Eh, la llave! ¡Mata a este! ¡Al tiempo, maldita sea! ¡Oh, oh, oh, oh! Espérate, 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 espérate ¡Quieto, aquí hay algo! Vale, bien ¡Ahí está! Tengo la llave y tengo la cerradura Entonces Espérate ¡No! ¡Venga! ¡Maldita sea! ¡No! A ver, entonces Ahora, y ahí Y... Te dejamos... Ahí Y... ¡Ven para acá! ¡Cógela! ¡Bien! ¡Y aquí! ¡Oh, oh! ¡Hecho! Vale, vale, vale Hemos conseguido la salida secreta Vale, a ver... Y... ¿Esto dónde va? ¡Anda! ¡Ya te he desbloqueado esto! ¡Genial! Vale, vale Vale, bueno, bueno, bueno Pues ya te he desbloqueado esto Ahora hay que hacer la salida normal De aquí Esa era la salida secreta Y ahora la normal Tan, 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 tan Más por aquí ¡Genial! ¡Hola! ¡Hola! ¡Para acá! ¡Hola! ¡Ey! ¡Qué mal! ¡Casi me da! ¡Eso era para... ¡Ah, sí! ¡Eso era para la moneda! A ver... A ver... A ver... ¡Aquí! 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 ¡Y aquí! ¡Y aquí! ¡Otra vida! ¡Aquí! ¡Cuidado que merece! ¡Vale! ¡Este por aquí! ¡Vale! ¡Este por aquí! ¡Hola! ¡Uuuh! ¡Uuuh! ¡Casi me da! ¡Hola! ¡Vale! ¡Este era el cabricín más! ¡Uuuh! ¡Pam! ¡Y este más recto! ¡Pom! ¡Quieto! ¡No cojas eso! ¡Y ahora por aquí! ¡Por aquí! ¡Por aquí! ¡Y te la comes! ¡Jeje! ¡Y esto era la... la P para llegar al otro lado! ¡Cuidado! ¡Vale! ¡Esto era para ir a por la moneda que estaba aquí! ¡Woohoo! ¡Luma todos para acá! ¡Tan tan tan! ¡Tan tan tan! ¡Hola! ¡Ahí estaba la llave! ¡Esto por aquí! ¡Por aquí! ¡Por aquí! ¡Que pasa troncos! ¡Y voy por la mitad! ¡Hay que comerse esta! ¡Más disparo! ¡No! ¡Vale! Es una lástima pero no. Ahora Quieto Otra vida más ¡Ajá! ¡Me va! ¡Tiempo! ¡El tiempo! Vale Aquí Maldita sea con el tiempo Cuidado Por aquí ¿Cuánto queda para que venga el de aquí? ¡Hostia! ¡He perdido a Yoshi! No me fastidies He perdido a Yoshi, tíos Ahí está Al final de todo voy y pierdo a Yoshi ¡Tío! Y era ya lo último No fastidies ¡Ay! Venga A lo último de todo he perdido a Yoshi ¿Cómo puede ser? ¿Cómo puede ser que lo pierda en el último? ¡Qué barbaridad! Justamente en el último voy y lo pierdo ¡Ah! Vale, a ver Vale, otro normal Voy a coger por Yoshi Vamos a por Yoshi que está aquí Perfecto Y... Mi Yoshi Vale, venga Vámonos Aquí Y aquí ¡Uy! Casa de fantasmas Luego Cuidado, eh Vamos a ver luego que nos depara la casa de fantasmas ¡Uy! 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 ¿Quieto? Ahí, bien Aquí nada Aquí nada Y... Disparo, ¿no? Moneda Por aquí No Vale, venga Entramos Y a ver A ver Siento una P ¿Para qué no dices en la P? No sé para qué es la P No sé para qué es la P Hosting, es bicho de estos, cuidado Vale Hay que ir con calma aquí Quieto Uf Vale, venga A ver si me lo puedo comer Bien Ahí, bien Si está más lejos, no me va a dar tiempo a comérmela Aquí Y aquí Vale, genial Vamos, 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 vamos Bien Por ahí no puedo entrar Me lo puedo comer, sí Vale, sí me lo puedo comer Pero vamos a pasar directamente saltando Y aquí Hostia, me ha dicho de estos A ver, calma Oh, agáchate Y... Uf, creí que me daba En serio Creí que me daba Vamos por la... Ahí Vale Y vale Lo veo Quieto Y ahí está el otro Que lo estoy viendo A ver Venga, si es la mitad No puedo Por ahí No puedo pasar Vale, aquí Más disparo, no Con calma A ver No O sea ¿Qué ha pasado? Es que es como que ha ido Yoshi Y ahí pataleando Yoshi ha ido pataleando Y se ha caído solo Yo no estaba andando siquiera Maldita sea Maldita, 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 maldita sea Vale, a ver Vale, entonces aquí y aquí Bien Aquí, aquí Menos mal que voy por la mitad, eh Menos mal que voy por la mitad Maldita sea Pero en serio Yoshi es el que ha empezado a patalear Y se ha caído Vale, venga, a ver Aquí, aquí, aquí Y... Aquí Ha empezado a dar pataleadas Y se ha caído solo Menos mal que estamos por aquí ¡Hieto! Me caigo Casi me caigo, tíos A ver No pataréis tanto ¡Ah! Ya lo he perdido, Yoshi Vale, con calma Ahí viene otro Bien Quieto Vale Con calma Tiene otro ahí Bien No, me da Sabía Que no me iba a dar tiempo Sabía yo que no me daba tiempo ¡Ah! ¿Veis? Es el solo ¡Eso lo hace el solo! ¿Cómo puede ser? Que no sé qué necesitaba Dice guardado antes de entrar ahora mismo ¡Oh! Vale, esperad Creo que se ha bugueado otra vez Se buguea esto un poco con el guardado El eso Menos mal que más o menos voy guardando Y no pasa nada Esperad Vale, ya estoy aquí otra vez Vale Menos mal que voy guardando Pero no sé qué pasa Se... Se... Es la segunda vez que me pasa Vale, a ver Estamos por aquí Eh... Quieto Y no sé qué Es que no sé qué hace Yoshi y Mario Que se ponen a patalear ahí dentro Y es cuando nos matamos Pero bueno Venga, vamos a ir con calma Ahí Y... Y... Y bien Y... Bien Y bien Es eso Que empieza a patalear ahí Y esto Vale Y esto A ver No Uff Casi me da Quieto Mirad Ahora he solo y dos Uff Solo había dos ahora He perdido a Yoshi Pero es que solo había dos encima A ver Lántalo Encima solo había dos Tíos Que es que eso era una pasada A ver Cuidado Vale Bien Ey, ¿por dónde vas? Por ahí No Cuidado Me dio Fuera A ver Vale 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 Y... Aquí Y aquí Vale Voy a bajar esto Pues aquí me dan algo No, no me dan nada Maldita sea A ver No sé por qué El Yoshi se va solo Y se mata el solo Es que se mata el solo No sé por qué Vale Aquí no hay nada Aquí tampoco Vale Va, pues llegué Vale Y ya está Vale, vale, vale Hemos llegado Hemos llegado Uff Maldita sea Vale, venga No pasa nada No pasa nada Vamos para allá Uff La casa de fantasmas Vale La casa de fantasmas No me van a dejar Ir con Yoshi Y si son fantasmas Lo suyo sería llevar Las plumas solo Mejor con las plumas Y ya está Vale Y vale Porque me saldrán las tortugas Los esqueletos de tortuga Y es mejor para cargárselos Así es que por aquí Por aquí Y por aquí Vale Hacemos el guardado A ver si va a pasar como antes Y... Entramos en la casa De fantasmas No puedo coger esa moneda Ah, me da Todo por coger Esta maldita moneda De ahí A ver Por aquí Y por aquí Por aquí Voy a ver Que por aquí arriba Vale Por aquí Muntama Por aquí Ni nada Por aquí Almados Vale Oh, oh, oh No fastidia Por aquí Por aquí Por aquí A ver Genial Genial Y puedo ir por ahí Porque lo he visto Antes que había llegado Vale Lo que había aquí justamente Era una moneda Por aquí Por aquí Burbuja Quieto Agáchate Genial Corre Que vienen Vale Otra burbuja Bien Tienen más burbuja Yo creo que voy a poder Por aquí Sí Pero habrá que subir Por aquí ¡Buen! Quieto Y sube Y sube Y una plumita Hay una moneda Hay un disparo ¿Cómo se va a por esa moneda? ¡Oh! Vale Con calma Perfecto Perfecto ¡Ah! Maldita sea Tenía que haber saltado Si hubiera saltado No me hubiera dado Había hecho esto Que no hubiera que haber hecho Baja 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 Sube 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 Vale Creo que aquí hay algo seguro Qué raro Ni nada hay Vale Vale Moneda A ver Con calma Aquí Y aquí Esto ahora salta Vale Calma De que no se ve Que hay aquí Y aquí Vale Yo creo que lo mejor Llevar la pluma Aquí no hay nada Quieto A ver Vamos a mocar aquí Y cogí la estrella Vale Así llego Antes de que se me acabe La estrella Sí Corre Justo cuando se ha acabado La estrella He llegado Cuidado A ver Vale Quieto aquí Vale Pasé por ahí Aquí Aquí Ahí No 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 Maldita sea A ver Vale Ah Ahí Y aquí Y aquí El tiempo Espero que esté llegando ya Hosting Ya está Ya está Creo que iban a lanzar más rayos De esos Cuidado Digo Espérate que me lanzan más rayos Pero no Ya está Genial Vale Llegué 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 Vale No he visto que la casa tuviera otra salida secreta o algo ¿Verdad? Normalmente tiene como un símbolo El símbolo O tiene indicado como otro camino en gris Pero yo creo que esta vez no he visto nada de eso No Hosting Aguas tío Y ahora agua Espérate Vale A ver Vamos a coger cosas No vamos a coger cosas Llevo el disparo Vale Voy a llevarme La flor también Y un Yoshi Que en el agua Podría ir con Yoshi Así que nos vamos Vale Vale Perfecto Ahí está Aquí Y aquí Y aquí Y aquí Vale Entonces guardado manual Y desde aquí continuamos la próxima Creo que lo hemos hecho bastante bien Estamos en el hielo Y no estoy Haciéndolo mal del todo No estamos haciéndolo mal del todo Bueno chicos Espero que os haya gustado el episodio de hoy Ya se me dejadme like, comentarios Logra, graa Y suscribirme Si me ha gustado el episodio Para no perderos nada Y espero veros en el siguiente episodio ¡HASTA LUEGO! 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 ¡HASTA LUEGO!